Buenos días, lunes 10 de abril de 2023, nuevamente el ministro de educación Edgar Pari convocó al diálogo al magisterio urbano para las 19 horas de este lunes y exhortó a dejar de lado la intransigencia. Mañana en la tarde a las 19 horas hemos convocado a una reunión, pero más antes tenemos una reunión con la central obrera boliviana para atender el pliego y seguramente ahí vamos a cerrar con ellos. Y luego más por la noche nos vamos a reunir, les hemos invitado. Cristian Espíndola, coordinador nacional del Pacto de los Derechos Sexuales y Reproductivos, lamentó la desinformación existente en cuanto a la malla curricular y los derechos sexuales, cuando solo se busca evitar embarazos en adolescentes. Estamos hablando de 104 adolescentes en situación de embarazo no deseado y muchos de estos casos, de acuerdo a los datos y a los estudios nacionales, son a causa de la violencia sexual. Entonces la pregunta que debemos hacer a estos sectores es, si no incorporamos la educación integral en sexualidad que nos ayuda a prevenir estas situaciones, cuál es su propuesta, cómo vamos a reducir las violaciones, los embarazos, las brechas de discriminación que existen en relación a las mujeres. Hermes Flores Egués, de 39 años, oriundo de Tarija, es el primer postulante al Tribunal Supremo de Justicia en registrarse en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estoy postulando en la convocatoria para autoridades judiciales, justamente para el Tribunal Supremo de Justicia y del Estado Plurinacional de Bolivia. Justamente con motivo de esta presentación acabamos de cumplir con el acto de hacer de manifiesta nuestra postulación y bueno, ahora potas retornar a cumplir con nuestras actividades centrales. El Decreto Supremo 4906, aprobado recientemente, solo reglamenta la Ley 262, norma que está vigente desde el 2012 y congelará cuentas bancarias de terroristas internacionales, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Cuáles serían los ejemplos que me piden? Cuando en un medio de comunicación se hace un programa o se le pide a gente que no es periodista que vaya a opinar sobre una determinada temática en base a esos cuatro artículos y tiene un discurso de odio, tiene un discurso racista, discriminador, en el cual llega a tener afirmaciones que se basen en criterios de racismo o discriminación, lo que será, el que será responsable es la persona que ha vertido esas afirmaciones. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó que el Gobierno Nacional garantiza la libertad de expresión y prensa, ya que están garantizados en el país porque el Gobierno es respetuoso de la Constitución y de la Ley de Imprenta. Somos respetuosos de la Ley de Imprenta, de una Constitución garantista, de hecho, que está precisamente señalando aquello, la libertad de expresión, el derecho a la información, a la comunicación, pero también el derecho que tiene la población a recibir una información de calidad y consideramos importante aquello en el sentido de un proceso democrático, en un proceso democrático, en un gobierno democrático, en un país, está completamente garantizada. La libertad de expresión y nosotros somos respetuosos de aquello. El gerente general de la gestora pública, Jaime Durán, sostuvo que a partir del 1 de junio, los más de 200 mil jubilados que ahora están percibiendo sus pensiones con las AFPs, recibirán sus pensiones directamente de la gestora. La mayor parte de las organizaciones de jubilados han manifestado su apoyo a la gestora, precisamente por este beneficio concreto, del hecho de que ya no se les va a cobrar el 1,31%, que significan 73 millones de bolivianos que se van a quedar en el bolsillo de los jubilados. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, aseguró que el índice de inflación, que se sitúa en el menos 0,19%, ratifica que Bolivia se encuentra en la senda de la recuperación económica. Dentro de las propias proyecciones del Banco Mundial, Bolivia se encuentra en el podio del crecimiento económico de la región. Eso creo que es fundamental resaltar. En 2020 hemos tenido una caída de cerca del 9%, caída que no se veía desde la década del 50 del siglo pasado. Entonces, ese es el contexto a partir del cual estamos en este proceso de reconstrucción económica. Estamos saliendo de esta crisis económica, hemos logrado retornar a la senda del crecimiento económico. En 2021 con un 6,1%, al tercer trimestre del año pasado con un 4,28% de crecimiento económico. Con una inversión superior a los 200 millones de bolivianos, el gobierno nacional beneficiará a 15 municipios de la región de los Valles de Cochabamba, con el proyecto denominado Agua para los Valles, tras que productores agrícolas fueran afectados por sequías y heladas en estas regiones. Se van a beneficiar entre unos 13 a 14 municipios. Lo que va a definir el tema del estudio técnico del EDTP, el tema de la empresa o la consultora que entre en su momento una vez cuando ya haya la socialización. La parte óptima, la parte más delicada es la parte social, que se puede ver ya para que ese proyecto es un proyecto, un megaproyecto, que el cual es un proyecto de impacto. En el marco del plan Mercado Seguro, la policía de Cochabamba arrestó a 28 personas entre ladrones e indigentes. En su poder encontraron cuchillos, machetes, clefas, somníferos, hasta marihuana. Estamos apoyados ahora con el apoyo de drones también, un servicio que nos está coadyuvando para poder de alguna manera identificar y como están viendo, poder sacar a gran cantidad de personas de estos lugares que son concurridos por las personas para poder realizar actividades económicas. Y si bien en esta fecha tenemos alrededor de 28 personas, de las cuales 24 son varones y 4 son mujeres. Un edificio se derrumbó este domingo en la madrugada en el centro de Marsella y dejó al menos 5 heridos. Derrumbe de un edificio en el centro de la ciudad francesa de Marsella. El incidente ocurrió pasada la medianoche del domingo, dejando al menos 5 heridos, según confirmó la alcaldía.